Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer un nuevo método de diseño de pavimentos rígidos. El método PCA, que es de la Asociación del Cemento Porlo. Esta parte ya vimos antes. Este método fue publicado por la Asociación del Cemento Porlo de los Estados Unidos en primera versión en 1966. Pero desde un principio tiene un concepto que ha pertenecido, que es el consumo de resistencia. Por eso es que el análisis de tráfico se hace de manera individual para cada tipo de camión. Entonces, según este método, cada camión que pasa sobre el pavimento consume un poco de su resistencia. Entonces, esos consumos, a lo largo del tiempo, se van acumulando. Y cuando ha llegado al 100%, ha sobrepasado el 100%, quiere decir que el pavimento ha llegado al final de su vida útil. Entonces, aquí se va a ir analizando de manera independiente las tensiones que producen las ruedas del camión en cada pasada. Entonces, aparece un término que se llama razón de esfuerzo, que no es nada más que la relación que existe entre la tensión o el esfuerzo que produce la carga entre la resistencia del diseño. En este caso, sería la resistencia a la flexión del hormigón. Entonces, lo que se va a ir es analizando el pronóstico de tráfico y se va a ir sumando los esfuerzos que produce cada tipo de vehículo. Y al final vamos a sumar, y esta suma no debe pasar del 100%. Si se pasa del 100%, quiere decir que el espesor que hemos adoptado es insuficiente. Entonces, vamos a volver a analizar para un espesor mayor. Posteriormente, en el 84, el doctor Packard presentó un nuevo método que toma en cuenta la influencia que ejercen las vermas del hormigón ligado, lo cual amplía el área de sustentación de las cargas de las ruedas cuando se encuentran en el borde. Y además, en este método ya se hace un análisis diferenciado por fatiga y por erosión. Por fatiga, normalmente se va a dar ascenso de la loza. O sea, se refiere a la suma de los esfuerzos que se van a producir durante la vida de servicio del pavimento que hacen que el hormigón llegue a condición de fatiga. Entonces, el espesor de loza y las condiciones que definamos para su resistencia tienen que estar en un nivel que pueda garantizarnos que los esfuerzos se van a mantener en un nivel aceptable que no dé lugar a la fatiga del material. Y el otro criterio es el criterio por erosión. Esto normalmente se va a dar en las juntas, en la separación entre losas o en las fisuras. Se refiere a la erosión que produce la saturación de la subbase cuando pasa una carga. Entonces, si la subbase está saturada y eso se va a dar esa condición inevitablemente a lo largo de la vida de servicio, entonces si pasa un vehículo pesado en esas condiciones cuando está mojada la subbase, entonces va a apretar la losa y la losa va a apretar la subbase como si fuera una esponja. Lo va a presionar y cuando deje de ejercer presión la rueda del camión lo que va a hacer es que la esponja va a recuperar su forma original y al recuperar su forma lo que va a hacer es expulsar agua. Pero va a expulsar agua junto con material fino de la subbase. Entonces, como eso se repite constantemente en las épocas de lluvia, entonces esto va a producir una erosión de la subbase en el sector donde se encuentran las juntas o las fisuras. Entonces, esta situación se puede evitar si utilizamos bases estabilizadas, ya sea el suelo de cemento, base estabilizada con asfalto, con cemento, etc. Entonces, como estos son materiales más resistentes, no llegan a la saturación. Entonces, no vamos a tener problemas de erosión en las juntas ni en las fisuras. Entonces, también en estos criterios y el criterio de erosión hay que definir las zonas críticas, que normalmente se va a dar en los bordes de las losas y en las esquinas. Entonces, este criterio de erosión nos garantiza que no se produzca este fenómeno o se produzca después de que el pavimento ha llegado a su vida útil. Gracias. 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 Pues hemos dicho que la erosión se produce cuando tenemos la llanta en el borde de la loza, junto a una junta. Lo que va a hacer es el peso que tiene la rueda, lo que va a hacer es presionar y va a hacer que esta presión, que este esfuerzo de compresión llegue hasta la subase. Pero el momento que se ha pasado a la otra loza va a ocurrir lo mismo. Pero en este otro lado va a desaparecer esa presión y la loza y la subase van a tratar de recuperar su forma original. Pero este paso de la rueda de una loza a otra lo que va a ocasionar es que este material de la subase, si no es una base estabilizada, lo que va a hacer es junto con el agua, va a botar agua y partículas del material fino. Esto se puede comprobar, digamos, en un pavimento rígido cuando ha llovido. Después de la lluvia uno puede fijarse y además que hayan pasado camiones, en las juntas van a aparecer unos granos de material fino, ya sea arena o limo. Entonces eso, si se repite, lo que va a hacer es que la subase se erosione y se va a producir aquí un hueco. Lógicamente esto va a producir que se rompan las esquinas o los bordes de la junta. Entonces se refiere a eso el problema de erosión. Esto está relacionado con los esfuerzos críticos. Esto está relacionado con los esfuerzos críticos. Esto está relacionado con los esfuerzos críticos. Los conductores tienen la tendencia de pegarse al borde del pavimento. Se ha definido un área de 60 centímetros del borde que sería el área crítica para la aparición de esfuerzos que pueden dañar el pavimento. Si una rueda está aquí en este borde de 60 centímetros, lógicamente su área de sustentación es mucho menos, porque la mitad de esa área está afuera. Entonces, lógicamente esto se va a producir una aparición de esfuerzos de mayor tamaño. Eso va a dar lugar a la aparición de ruptura de esquinas, ruptura de borde, etc. Esto ha de disminuir si es que el pavimento tiene pasajuntas. Entonces, al menos va a haber una superficie de sustentación compartida con la loza siguiente. Pero también esto se puede dar en otra posición. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí van a ser tres fisuras, primero de fricciones que van a empezar de la base de la losa hacia la superficie. Entonces aquí puede dar lugar a la aparición de fisuras en la parte central, que estas fisuras son las que van a dar lugar a la fatiga del hormigón. Entonces para eso, para contrastar estos efectos de los esfuerzos críticos, lo que han propuesto en el método PDA es construir ver más acotadas. Gracias. 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 que son aceros corrugados, con diámetros entre media pulgada y 5-16. Entonces, en una carretera estándar, que normalmente tiene un ancho de losa de 3.60, que corresponde al ancho de un carril, vamos a tener, además, una verma acotada de 60 centímetros. Hemos dicho porque los esfuerzos críticos se dan en esa faja de 60 centímetros, que es a dónde se dirige el conductor cuando quiere estar en el borde. O sea, la verma más el ancho de la losa de la calzada debe ser igual a 4.20. Lógicamente, aquí ya no va a haber riesgo de que afecte el borde de la losa. Pero para eso, tiene que haber una señalización muy clara. Aquí tendrá que haber una señalización de borde, para que el conductor pise los 60 centímetros que siempre pisa, teniendo en cuenta el borde de la losa, y no la verma acotada. Entonces, para eso, además, se ponen pequeños obstáculos, como los rompemuelles. Pueden ser depresiones, pueden ser elementos elevados. Lo importante es que el conductor no pise. Si tenemos estos elementos de control, si el chofer se sale del borde de la losa, el camión va a empezar a sacudirse. Y eso le obliga otra vez a regresar al borde de la losa, o a ir pisando la losa. Entonces, es la única forma en que se puede garantizar que el chofer no se vaya al borde de la verma acotada. Entonces, siempre tiene que haber estos elementos que, vulgarmente, se llaman zoncadores. Porque ocurre que si un chofer se está durmiendo, cuando pisa este borde, empieza a sacudirse y va a despertar. Entonces, las vermas acotadas tienen la finalidad de enfrentar los esfuerzos críticos que se dan en los bordes de la losa. Lógicamente, además, en pavimentos de alto de tráfico pesado, también vamos a tener pasajuntas. Entonces, la verma acotada también va a tener pasajuntas, además de las barras de unión. Entonces, vamos a tener ahí también sus barras de unión. Entonces, de esa manera, vamos a tener un pavimento que va a responder mejor a los esfuerzos que generan las cargas de las ruedas en los bordes del pavimento. Entonces, si tiene preguntas, nada, las porciones críticas se van a dar en esas de nuestros lugares. Al centro de la losa, en el borde, al centro de la losa y en el borde pegado a la junta transversal. Entonces, el análisis se va a hacer para dos condiciones. Para los esfuerzos que generan fatiga y para los esfuerzos que producen erosión. Entonces, en el análisis que ha hecho la PCA, se ha establecido que el 6% de los vehículos que pisan el borde, está hablando de pavimentos que no tienen verma acotada, producen el mes de los mismos esfuerzos y el mismo deterioro que el 94% de los vehículos que transitan alejado del borde. Entonces, por eso es que es importante que se tenga vermas acotadas. Además, en este estudio se ha encontrado que la parte crítica del borde de la losa es 60 centímetros. Entonces, esto permite hacer una verma de un ancho relativamente pequeño con menor costo. Porque estamos seguros con esos 60 centímetros, vamos a proteger el borde del pavimento. Entonces, vemos, hemos dicho que vamos a ir sumando los consumos que van generando cada pasada de un camión. Entonces, tenemos el consumo por erosión. Ha de ser igual a la sumatoria de todas las repeticiones que se decargan que se dan sobre el pavimento. Ha de ser igual a C2, que es un factor que depende de la condición del borde. C2 para C006, si tenemos pavimentos normales, sin ningún acotamiento. Y 094 para pavimentos con acotamiento alejados. Entonces, ha de ser C2 multiplicado por la sumatoria de las repeticiones de cada grupo de tráfico. Por eso es que se hace de manera separada. Aquí no vamos a mezclar vehículos que tengan en el eje 12 toneladas con los que tengan 14. Entonces, se va a hacer de manera individual para cada peso de eje. Y en Nesufi es el número de repeticiones admisibles para este tipo de eje. Eso vamos a ir encontrando a través del proceso de análisis. En nuestro caso, este método que tiene una base matemática resulta fácil porque la PCA ha presentado en forma de tablas y de abacos. ¿Qué factores necesitamos para realizar el diseño? Lógicamente, el análisis de tráfico. La definición del módulo de reacción de la subrasante. Tenemos que adoptar un módulo de rotura del hormigón. Sabemos que eso se va a realizar o se va a comprobar mediante el ensayo con carga al tercio donde se pueden determinar los esfuerzos de flexión. Luego, al empezar el diseño, tenemos que definir cómo va a ser nuestro pavimento. Primero, si el pavimento va a tener pasajuntas en las juntas transversales, sí o no. Ahí vamos a ponerlo donde pregunta acotamiento ligado, ponemos sí. Si no va a tener, ponemos no. Donde pregunta la planilla si se utilizarán pasajuntas, si vamos a utilizar, ponemos sí. Y si no se va a utilizar, ponemos no. El periodo de diseño es una parte del análisis de tráfico. Y con esos datos lo que vamos a hacer es determinar el criterio de fatiga, la sumatoria de esfuerzos que genera cada tipo de eje a lo largo del periodo de diseño, tomando en cuenta el criterio de fatiga. Y hacemos lo mismo tomando en cuenta el criterio de erosión. Si tienen preguntas. En el estudio vamos a determinar, en el estudio de tráfico vamos a determinar todos los tipos de ejes, clasificándolos de acuerdo al tipo, que serían tres, de acuerdo a lo que sabemos. Eje simple, eje tándem y eje trídeo. Además, en cada grupo vamos a clasificar de acuerdo al peso del eje. Para el cálculo vamos a tomar en cuenta la distribución de ejes por cada mil vehículos. El análisis de tráfico se hace por cada mil vehículos. Vamos a considerar una tasa de crecimiento. Y en base a la tasa de crecimiento y el periodo de diseño, vamos a determinar los factores de crecimiento. Además, en el tráfico tenemos que tomar en cuenta el factor de distribución de casil y el factor direccional. Aquí aparece con un gráfico, no son porcentajes. Entonces, tienen este gráfico. Dice que el tráfico diario promedio, pero en un solo casil, en una sola dirección. No en un solo casil, sino en una sola dirección. Entonces, tenemos aquí dos curvas. Uno para vías con tres casiles en cada dirección y otra para vías con dos casiles en cada dirección. Entonces, vamos a ver los factores de acuerdo al número de casiles. Puede ser 0.55, 0.6, etc. Entonces, lo que hacemos es entrar con el tráfico promedio en un solo casil y vamos hasta uno de los ejes diagonales. Y de ahí vamos a bajar hacia el eje X y ahí vamos a leer el porcentaje de camiones del casil de diseño. Lógicamente, igual que en los otros casos, el factor direccional es 0.5. Entonces, 0.5 vamos a multiplicar por el factor de casil que sale de este lado. Por ejemplo, si tenemos 2.000 vehículos, esto está en miles. Entonces, podemos decir, por ejemplo, si fuera 2.000, en primer lugar, si fuera 2.000, no se justificaría tener tres casiles en cada dirección. Entonces, aquí nuestro factor sería más o menos 0.93. 0.93 multiplicado por 0.5. El factor direccional siempre va a ser 0.5. Si tienen preguntas... Entonces, en la planilla de análisis vamos a ordenar el tráfico de acuerdo a los pesos de los ejes. Vamos a empezar con menos, menor o igual a 4. Entonces, todos los que sean de 4 o menos, vamos a agruparlos en un solo grupo. Luego, vamos a obtener ejes de 5, de 6, de 11 toneladas en ejes simples. Y en ajedestandem podemos tener 14, 15, 16, 18, 17, 18. Y para tridem podemos tener 20, 21, 25 toneladas. Entonces, el número de pasadas va a ser una función de cada 1.000 vehículos. Los vehículos que tienen un peso por eje menor o igual a 4 toneladas podemos despreciar. O sea, no los tomamos en cuenta en el análisis. Entonces, para el factor de crecimiento vamos a tomar en cuenta una tabla que tenemos o la fórmula que es totalmente diferente al factor de crecimiento que se tiene para el método AST. Entonces, tenemos valores para periodos de diseño entre 20 y 40 años y tasas de crecimiento entre 1 y 6. Esta tabla tiene en el texto. Entonces, tenemos tasa de crecimiento desde 1 hasta 6 y periodos de diseño para 20 y 40. Si nuestro periodo de diseño es diferente, nuestra tasa de crecimiento no existe en la tabla, vamos a aplicar la fórmula. Dice que el factor de crecimiento es igual a 1 más la tasa de crecimiento en decimales elevado a 0,5 del periodo de diseño. Entonces, con esta fórmula podemos sacar para cualquier periodo de diseño y para cualquier tasa de crecimiento. Luego, ya en el análisis para determinar el espesor de las losas, vamos a utilizar un factor de seguridad. Si tenemos una carretera con alto volumen de tráfico pesado, que sea un tráfico continuado, utilizamos 1 o 2. En cambio, para carreteras y calles principales que tengan un tráfico pesado moderado, utilizamos 1.1. Y para caminos locales, vías residenciales, etc., vamos a utilizar un factor de 1. Si tienen preguntas. El daño acumulado en el periodo de diseño ha de ser igual a la sumatoria desde que I es 1 hasta M, que engloba a todos los grupos de carga, todos los tipos de eje de acuerdo a su peso, desde que I es 1 hasta M. Por la sumatoria, o considerando la sumatoria de C2, que ya hemos dicho, es un factor que depende de las vermas. Va a ser un factor si tenemos vermas sin acotar o vermas con acotamiento, con el mismo valor que hemos visto anteriormente. multiplicado por NI, que es el número pronosticado de repeticiones para cada peso de eje, dividido entre el número de repeticiones admisibles que logramos calcular con el método. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si tienen alguna pregunta. Tenía una consulta. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, en la siguiente, en la anterior diapositiva, mi duda iba en que si el daño acumulado, el que hemos calculado con ese formular, corresponde tanto a fatiga como a erosión. Claro, si el daño acumulado, lo que eso vamos a ir viendo cuando hagamos ya el análisis por fatiga y por erosión. Y siempre vamos a ir de manera separada. Sumamos para erosión y sumamos separado para allá por fatiga. Entonces, las repeticiones admisibles de los ejes han de ser igual a 14.524 menos 6.777 multiplicado por C, que es un factor que depende del tipo de su base. Si su base normal, sin tratamiento, es 1. Y si fuera estabilizada, es 0.9. Multiplicado por P, que es la proporción de trabajo o potencia, que esto se determina a través de instrucciones de deflexión. Menos 9 elevado a 0.103. Y el valor de P, esta proporción de trabajo o potencia, es igual a 268.7 por P minúscula al cuadrado. ¿Y qué es P minúscula? Se refiere a la cimentación líquida. O sea, que la cimentación que tenemos en pavimentos podemos simular como si fuera un colchón de agua. Entonces, ha de ser igual a este valor P minúscula, que a su vez es igual al módulo de reacción de la subrasante, por W, que es la deflexión que produce cada tipo de carga. Entonces, esto nosotros no podemos hacer, no podemos medir la deflexión, porque en primer lugar, el pavimento no está construido. Entonces, el valor de casi, evidentemente, tenemos como dato, pero W no. Es por eso que el método nos da ya los esfuerzos ya tabulados en tablas, y también nos ofrece abacos para calcular el número de repeticiones permisibles. Entonces, esto no nos debe preocupar, porque esto va a salir en realidad de las tablas que nos da el método. Pero sabemos que está en función de la deflexión que se produce por cada tipo de carga y el pavimento. Eso, lógicamente, la PCA ha estudiado para cada tipo de carga y para cada condición. Ese pavimento con vermas acotadas, sin vermas acotadas, para sus bases granulares, sus bases estabilizadas, etc. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de tráfico. Ustedes tienen ya en el tablón el ejercicio. Es una planilla Excel. Entonces, aquí vamos a llenar los datos de un ejercicio. 1S, 1RD, circula muy poco. 1S, 2RD, circula muy poco. Ese tiene dos ejes, este tiene dos ejes. 2 tiene 2 y es el único que tiene 3 y que una preguntita si adelante este tema más va a entrar en el examen perdón si es como hemos dicho PCA incluido PCA y que entonces diría del instituto del asfalto y de PCA el segundo parcial la feria PCA ISO 93 rígido y PCA el instituto del asfalto es muy fácil y el ISO 93 también y el marketing de la feria Gracias. Entonces tenemos esos datos para utilizar esta planilla. ¿Cuánto ha de ser el volumen del tráfico diario? ¿Cuánto da la suma? 4.005. 4.005. Ahora nos interesa para el cálculo determinar el porcentaje de camiones pesados. Vamos a considerar camiones pesados a todos los que estén sobre un eje tan. En este caso tendríamos 451 más 344 más 384. Eso dividido entre 4.005 y multiplicado por 100 para que sea porcentaje. Gracias. Gracias. Veintiocho sesenta y nueve. 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 El módulo de reacción no es megapascales, es megapascales por metro. Veintiocho sesenta y nueve. Tenemos que corregir el módulo de reacción considerando el aporte de la subase. Entonces, vamos a tener un módulo de reacción subrasante subbase. Eso vamos a hacer con la tabla, con las tablas que tenemos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner el número total de ejes. ¿Cuántos ejes tenemos menores o iguales a cuatro? Solo sería dos mil seiscientos cincuenta, pero multiplicado por dos. Como ambos, como ambos, como ambos ejes tienen el mismo peso, no hemos separado eje delantero de eje trasero. También va a hacer dos mil seiscientos cincuenta por dos. Cinco mil trescientos. Luego tenemos de seis, siete y diez. De seis, ¿cuántos van a ser? Sería solo doscientos seis. Y de siete, debe ser cuatrocientos cincuenta y uno, más trescientos catorce, más trescientos ochenta y cuatro. ¿Cuántos van a ser los ejes con una carga de siete toneladas? Aquí también el análisis se hace en toneladas, ¿no? No en quibs. Mil ciento cuarenta y nueve. El de siete sería mil ciento cuarenta y nueve. De diez, sería doscientos seis, más trescientos ochenta y cuatro. ¿Cuántos van a ser? Quinientos cuarenta y nueve. Y el de dieciocho va a ser cuatrocientos cincuenta y uno. Luego tenemos los ejes tríde. Que sería solo de veinticuatro toneladas. Que son trescientos cincuenta y cuatro. Para hacer el análisis vamos a considerar que no existen abajo su para eje tríde. Vamos a desdoblar entre sus ejes. Si ese eje tríde tiene tres ejes. Entonces van a ser tres ejes de ocho toneladas. Ocho por tres, veinticuatro. Y trescientos ochenta y cuatro por tres, ¿cuánto es? Mil ciento cincuenta y dos. ¿Cuánto? Mil ciento cincuenta y dos. Mil ciento cincuenta y dos. Eso, pero no va a sumar. Para sacar el número total de ejes, no duplicaríamos. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma desde cinco mil trescientos hasta trescientos ochenta y cuatro? Mil ciento cincuenta y cuatro. Ocho mil trescientos noventa y cuatro. Ahora, como el análisis es para cada mil camiones, vamos a hacer una regla de tres simple. Decimos que tenemos cinco mil trescientos en cuatro mil cinco vehículos. Vamos a tener X camiones. mil ¿cuánto va a ser X? de cinco mil trescientos por mil dividido entre cuatro mil cinco mil trescientos veintitrés pero esto podemos simplificar sería igual cinco mil trescientos dividido directamente entre cuatro punto cero cero cinco multiplicando por mil sin sentido ¿cuánto sale? mil trescientos veintitrés sería doscientos seis dividido entre cuatro punto cero cero cinco cincuenta y uno cincuenta y uno para mil ciento cuarenta y nueve dividido también entre cuatro punto cero cero cinco doscientos ochenta y siete doscientos ochenta y siete para quinientos noventa ciento cuarenta y cinco ciento cuarenta y cinco para trescientos catorce y gemenio cada cuatro ciento cuarenta y siete ciento cuarenta y siete para trescientos catorce setenta y ocho setenta y ocho para cuatrocientos cincuenta y uno ciento trece ciento trece en este caso como vamos a trabajar con ejes de ocho vamos a trabajar con mil ciento treinta y dos cuánto es mil ciento cincuenta y dos dividido entre cuatro punto cero cero cinco doscientos ochenta y ocho el tráfico por promedio diario anual nos ha dado cuatro mil cinco cinco Gracias. 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 Nos dice que diseñamos un pavimento rígido para una carretera doble vía de dos carriles en cada dirección, con más juntas y sin ver más acotadas. Hay que poner por el método 13. Si el TPD es 4.005, ¿cuánto va a ser el factor de crecimiento? Tenemos 3% de tasa de crecimiento, periodo de diseño 20 años. Ha de ser 1.3. El factor de crecimiento sería 1.3. El TPD total ha de ser 4.005 por 1.3. El TPD. El TPD. ¿Cuál sale? 5206.5 5206. 5207 es donde ando desde 05. Solo que aquí he cometido un error. Aquí deberíamos haber tomado en cuenta también en la suma los ejes ya distribuidos en tres ejes simples. Porque si no, no va a haber coherencia con lo que estamos haciendo. Vamos a corregir, por favor, ver esto. ¿Cuánto va a ser la suma? Le vamos a quitar 384 y le vamos a sumar 1.152. Esto va a salir un poco más. Va a ser casi 9.000. ¿Cuánto saldría la suma? 9.162. 9.162. Sin sumar 384, ¿no? Ahora corregimos. Esto ha de disminuir, porque el total ha de ser... Este es el... Esta es 288, ¿no? ¿Cuánto sería para 1.152 dividido en 4.005? ¿Está bien, 288? Sí. Ya entonces estaría todo lo demás estaría bien. Sería 5.207 multiplicado por el factor de crecimiento. ¿Cuánto va a ser el tráfico promedio pesado total? Hemos dicho que es 28.69% del total. ¿Cuánto es 5.207 por 0, 28, 69? ¿Cuánto es 5.207 por 0, 28, 69? ¿Por cuánto dijo usted 5.207? Multiplicado por el porcentaje que hemos sacado, que sería... Multiplicado por 28.69 dividido entre 100, porque es porcentaje. O directamente multiplicado por 0, 28, 69. 1.4904. 1.494. 1.494. 1.494, pero eso sería en los dos carriles, el total del tráfico pesado. A nosotros nos interesa en el carril de diseño. Primologia. Open shave. 1.494. 1.494. 1.494. 1.494. 1.494. 2.ARRY154. 2.495. 2.494. ¿Qué sería el regreso de diseño? Tenemos que sacar el factor direccional sabemos que siempre va a ser 0.5 y el factor de Cajil tenemos que sacar del gráfico la mitad total sería 2003 en realidad ¿de dónde antes? 2002.5 pero no puede ser decimal entonces sería 2003 entonces aquí vamos a entrar con el tráfico de un solo Cajil que sería 2003 que sería 1.000 2.000 aquí prácticamente ¿cuánto sería? 0.94 aproximadamente ¿cuánto leen? en su texto porque ahí la diapositiva está más distorsionada entonces el tránsito pesado en el Cajil de diseño ha de ser 1.494 por 0.5 por 0.94 por 0.94 ¿cuánto leen? ¿cuánto leen? ¿Cuántos leen? 702 ¿Cuánto? 702 702 El gráfico pesado en el carril de Vamos a quedar ahí para no apresurar mucho mañana vamos a hacer con calma y hacemos la planilla de más Ustedes tienen el archivo que les he mandado también, la planilla de diseño Se van a imprimir esta planilla para poder hacer Ya con esta planilla lo que hacemos es calcular el espesor de la losa Si tienen preguntas No sé si podría presentarle ¿El proyecto? No, 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 la duda que tenía ¿Pero dónde está? En un Excel En el Excel que mandó porque mi duda iba en que justamente en el Excel que envió dice planilla de tráfico y presenta valores y presenta valores por eso eso para que me entiendan no sé si podría presentar Bueno, vamos a ver Esta planilla Es esta planilla de acá Pero esta era en blanco No, Inge tenía valores y ahí va mi duda porque justamente este es el Excel que nos mandó justamente ahí estos valores desde 2017 y ahí va mi duda porque directamente te da estos valores cuando en el documento te especifica que ya te han trabajado con este de 359 Mi duda iba que si directamente sobre esta planilla de tráfico tenemos que reemplazar los datos que están en el documento No, tenemos que aquí en nuestra planilla la que hemos hecho hoy día es la que tenemos que utilizar en el diseño Qué raro que se haya salido porque yo estoy viendo el mismo archivo que los he mandado Tiene esta planilla que está en limpio y la pela de análisis de tráfico también estaba en limpio Qué dicen los demás Estaba en limpio Sí, hola Están en limpio ambas Por eso has debido sacar de otro lado No, Inge esto he sacado justamente del proyecto O sea, ya venía con estos datos directamente Ah, del proyecto Sí, proyecto Inge No, pero el proyecto tienes que borrar y hacer todo de nuevo Ah, ya eso iba a ir porque en el proyecto había valores como le comentaba esto es netamente del proyecto y estos valores directamente o sea, no sabía que no coincidían con lo que estaba en el documento ¿no? Eso me iba a ir No, tienen que hacer es de nuevo por algún motivo se ha pegado ahí ¿no? Tienen que volver a hacer su planilla con los datos que tiene pero lo que está llenado no sirve Ah, ya dije esa era mi duda Sí, esa era mi duda Inge gracias No, de que pues Si tiene otras preguntas Si no, mañana vamos a hacer con calvo para que quede claro por algún motivo se comete mucho error en este análisis de tráfico porque la segunda parte depende de que esté bien hecho este análisis lo demás vamos a sacar de tablas y de abacos Si no hay preguntas quedamos ahí seguimos el día de mañana Que les vaya bien Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!